¿Dónde está el chico listo? No es de pie? Chicho no, de más Dios. No, de más, al día no juegas ¿Hasta al Geron, su dos? Uno, por acá, por acá. ¿Dónde está el rato? ¿Dónde es, no? El cordillón, su chico de la chica. ¿Dónde está el chico? ¿Dale el esquino, ustedes? Sí, este es el mio. ¡Ah! ¿Dale? ¿Dale la de más? Sí, ahí está del ingreso, ¿no? ¡Ahhh! Aún al van, al van, al van y al van. Hola, hola, hola Hola, hola ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!